Últimamente, hemos visto varios casos en los cuales objetos tan cotidianos como los teléfonos celulares, nos recuerdan que después de todo son artefactos que pueden llegar a dañarnos. Esta vez, una madre estadounidense asegura que su hija sufrió quemaduras graves, de segundo grado, mientras usaba su teléfono cuando estaba cargando la batería. Jackie Fedro, quien vive con su familia en Chicago, contó que ella decidió que su hija Gaby a de 13 años ya era lo suficientemente grande como para tener un celular, por lo que le dio un LG de 500 de la compañía T-Mobile en Navidad. Una de las razones por la que le dimos un celular es para mantenernos en contacto más con ella durante su loco horario de actividades. La siguiente semana, Gaby estaba usando su aparato en su habitación, cuando Fedro la oyó gritar. Ella bajó las escaleras corriendo y se agarraba su cuello. Tenía mucho dolor y lloraba histéricamente. La mamá no sabía que le pasaba a su hija, ya que hasta cinco minutos después la niña pudo controlarse y decir que le había pasado. Ella había estado usando el teléfono mientras cargaba. La chica dijo que fue sacudida por la corriente eléctrica que viajó del teléfono a su cuello, a través de un collar. Ella sufrió dolorosas quemaduras de segundo grado y ahora tendrá una cicatriz alrededor de su cuello. Dijo la madre. También dijo que Gaby estaba usando un collar de metal en esa ocasión y que los accesorios del teléfono T-Mobile eran originales. Jaque contactó a T-Mobile y a LG por el accidente. LG no respondió pero T-Mobile le mandó a la familia un nuevo teléfono y se ofreció para pagar las cuentas médicas de Gaby. También les pidieron el celular defectuoso para examinarlo. Ahora la mamá comparte la historia para hacer conciencia sobre este tipo de accidentes. Aunque es terrible lo que le pasó a Gaby, también debemos hacer conciencia de leer los manuales e instructivos de los productos eléctricos. Por muy aburrido que parezca, hay cosas de su funcionamiento que desconocemos y que nos pueden salvar la vida.